Yo soy un hikikomori. Nunca saldré de mi habitación. Nunca. A partir de mañana empezaré a pedir la comida y nunca saldré. Vente para abajo, pues. ¿Eso es Galio? Eso sí. Creo que no he visto ninguno desde que he vuelto a jugar. ¿Estás en promo? No lo sé. Tampoco me interesa mucho, la verdad. ¿Cómo te mantienes si no trabajas? Soy streamer real. Gano mil millones de euros aquí. Oh, no se han visto. La destruyo, la destruyo. Se ha ido el Darius ya. Aquí no hay acometida posible. Que si quieres nos quedamos aquí. La destruyo. Si estás real, nos quedamos aquí y le cascamos a alguien. Le pegamos en el óptico. Es verdad, tío. Quiero ser hikikomori. ¿Qué dice? Pobre Spikes. Voy a bailar. Pobre Spikes. Vamos a la niña, tío, que le follen. Se le follen. La gente empieza... Si vienen de boca me subo la trampa, si te subes la co... Vale. Los jungles de verdad empiezan en el rojo. Y nos vamos a salir, tío. Ni Dalí. Creo que no ha entrado el queso. Da igual le meto una Q. Te subió el agua doble. Es que yo tenía prendida la Q. Pero ganamos el Puseo porque he dejado la Nami. Viene Jaroban. Viene Jaroban para los golems. Los golems o para acá creo yo. Pégale fuerte, pégale fuerte. Qué pena. La gente plaseando a muerte. Yo sé si dos caldo. Jesus. Un reventado. ¿Has pillado trampa o salto? Trampa. A lo mejor han salido caldo. A ver este ya no vuelve más. Un año ya. Un año de hecho. Un año ya. Un año de hecho. Voy aия, la Alpine! Primera sangre. Me quiero pegar el Gensho. había aprendido que se pone ahí una trampa encima de la torreta y ha ido a ponerla con mala hostia no necesitamos el escudo somos unos machos que cojones pero se mete un puto punto en el escudo cual es tu puto problema atento atento y no da ni una y se pone puntos en la cu si si yo atento estoy atentisimo toma madre me has fallado si claro un punto en el escudo no me hubiera comido la pompa ni siquiera la has dado con la que hubiese quedado sin maná como el charco que aguanto este hombre que bueno por cabra correcto comeme los cojones se ha metido el lavable que voy tus cojones y te baitea no has estado suficientemente atento no 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 es no 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 Sí, dile que me han autofileado. Quejate. Tenía que haber pillado a Pantheon, su por ti. Haberle dicho autofile, cambot, please. Por una mierda, sí. A ver si das alguna Q y matamos a alguien. Dice, pilla a Caitlyn. Hacemos el confo. Toma, la ha majeado el chaval. No estoy esperando el combo. Hay que hacerlo en el momento. A estas alturas le vas a dar como un AQ y nos van a autoradear. Seguramente, no te extrañes. Chaval, como te quito el far. ¿Te has planteado no pelear y farmeamos y ya está para no seguir fideando? Vamos a ir 0% ya. Pero pegarles, tío. Es culpa del humble que vayamos a 07, claramente. Anidalia antes no era muy espabilada tampoco. Venga ya, eso no ha dado. Ni el arco iris, la madre que lo parió. Mira que el arco iris es grande. ¿En qué planeta eso no ha dado? No. Estas ni engana. Estas ni engana. Toma el jabón pa' ellos. Si, si. La tiene ulti la Kaisa. Da igual, si no se mueve no la puede tirar. Cuando la Nami pilla el ulti corre. Corre. Ese ya corro Ese sí que le has dado, ¿no, cabrón? Aceptadísima Es imposible en fallar la... Fallas ese y te reporto A acabar la p*** Aceptadísima Ese ha flaseado para adelante y todo No, no he flaseado No, no, ha flaseado ella Ah, ella, vale Hostia, si se tomara un chubito Cada vez que falla una Q Este va a tostadísimo Estaría guay, estaría divertido Si pillas un etílico en casa O sea, falla el Q de porcana Sería la p*** eso Tengo ulti, tengo ulti Si le stuneo primero no puedo fallar la Q Y sí Wow Utility No, no he visto el capítulo nuevo de Q No, no he visto el capítulo nuevo de Q No, no he visto el capítulo nuevo de Q No, 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 no No, no, no No se ha salido todavía No que yo vea aquí, por lo menos Se ha comprado dos espadones la caixa No sé qué se quiere hacer, pero se lo quiere hacer bien grande ¿Nos quieren no balear? Están en el seto esperando Ah, bueno, el capítulo de la semana pasada Están en el seto, tienen una QA ahí ¿Qué va? Que te lo sabe, que tu pavillo no da ni una Durísimo de presencia en esta situación Dentro, dentro, dentro Voy a empezar a poner trampas ya para los lados, porque contigo ya no me fijo A ver, puedes poner trampas a los lados mientras guardes Bueno, bueno, otra vez Sí Que te follen a ti tus Qs y pon un puto guarda aquí Mira dónde está el guard, mira Está aburriendo, me está trolleando, chicos Esta es la última, ya Al acabar, le reportamos por troll Que no nos ha canqueado de una vez y lleva el ya Los cojones Disculpa de él No fuiste Panteón Funglea, juegas Funglea, o sea, juegas Panteón Pero en la midlane y en la doble Funglea está yendo, cabrudo Sí, que me pillamos a algo que es antes Encima no es un carry que diga el bueno Claro, vuelve el Jarlon otra vez Pesadísimo Y Fully, míralo Está prohibido gankear a bot A la vez te voy a la mierda un rato A gankear a otro lado Pero voy a acertar todas las Qs Las otras líneas Vale, porque aquí se nos ha acertado una Cate puta En 11 minutos, solo ha dado una Para eso te piqué a Sasoraka, tío Que ha sido quinto, guapa Seguro que tenías a Sasoraka, que es barata Creo que sí Creo que la piqué para jugarla a medio Da igual Al menos La Qs por fácil no acertar A la siguiente me maxeé W Y te robo con los palos Al menos pulsea eso Ya salgo Creo que es lo que se maxea Igualmente No, maxea escuta Antes cuando yo jugaba Se maxeaba W Para pulsear rápido Y no se muere Va en serio Esto va a parar Y no se muere Y no se muere El puto Yergan Lo sabe ¿Para qué nena aquí, tío? Están arriba ya rompiéndonos todo Te voy a dejar que te mate el cherad Porque te lo mereces No moriré, no quiero No me da la gana Es que hay que aguantar, cólera Qué jodido todo Esa puta hija Le ha tirado 10 metros arriba Donde estaba Está troleando O está borracho Que no, que estoy al 100% Sí, sí Yo te he visto ya Coño, que el Darius También es el del otro Que es pre-made Con las culpas a Riot Y el autofill Charco, dame dinero Dame dinero Dame dinero Joder Qué majo el Kenan, tú Llevamos jugando Yo no he parado nunca Y que no he llevado Yo sí que he parado Alguna que otra Tú sí, tú has tenido Un impasse Ahí por medio Hasta las cejas de coca Es posible Lo has rogado Estoy fresquísimo Sí, sí Como una amapola Toma, al Minion El chaval Alguien drogado La gente haría así de bien Joder, eso es LOL en medio No, aquí Te pongo dos huastos guapos Para que no te ganes Que sé que el Jarlon Que tiene maní Que se ha ido Va a buen sitio Para derrotar, por cierto Que quita mucho Que me ha pegado W, me ha buen sotea Está mal eso Está mal F*** Mira ese damaje Puta grima de bicho La madre que le ha morido Le has peleado en línea Y claro No, qué hijo de p*** Yo voto que sí Y voto que no Os la coméis El galio Creo que es esta partida, tío Creo que he hecho yo Para merecerme esto Me está troleando la promo Los cojones todas Creo que ha habido dos par días A principio Que hemos perdido Ah, pero bueno Culpa tuya Sí, claro Y así ya está Me quita mucho, tío Mira eso Mira eso Se muere y se queja Mira eso Van a reportar por el griffin Al final Puto damaje Que he pulsado la R Y antes de que salga No me gusta Kaisa Mira el pepinero Con el chero Toma 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 Uy, al pecho Pum Joder Sí, hace meses que Ah, eh Yang se ha suscrito Por fish, thank you Thank you, thank you No has visto a Galio en meses Porque es una p*** Mierda Sí que tiene Sí que tiene Sí que tiene A King Gritson Y decide tirar la Q Donde no va a estar el tío Me c***o, tío Toma Tómate que me va a pulsar una Q La que es y me va a matar Me estás pingueando Soy yo Soy yo que te pinguea Joder p***a No hay fallazos Te has quedado Desde que has empezado a contar Desde que has empezado a contar Que me sacas el 80% de la vida de uno Vamos 19 y 4 Hostia, me ha pegado el c*** Igual, estás feo Llevo un hiten solo Me baja media pierna Me baja media pierna No me gusta No me gusta Más afecto Bueno, la próxima moto que sí ya Hola Si, un 17 100% kill rate De hecho no se muere el chelot siquiera Uy si Las que he acertado han sido kill por ahora Si los cojones kill Uy Combos 0 de momento Más mal eh ¿Quién juega Galios en día? Nadie Antes si, ahora nadie La próxima vez que me digas Píllate a Por hacer el no se que Me voy a coger para que me salga de los huevos Oh, jugamos Lee Sin Su por acá Si, te puedes ir a la mierda Va vente cabra Que ahora podemos remontar Que tengo el objeto claro Si, si El phonies o el tornómetro Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vamos chaval Ay que todavía no tengo el trim que Le quitar, pues La frase Un Niña Un 1 2 1 2 2 3 2 ¿En serio? De cara De cara A la trampa He ido corriendo Se la comí Puto harbour Con los dunqueos No tiene ulti de harbour No estoy muertisim Venga, venga, toma, le ha devuelto el dunk. Bueno, aquí es donde empezamos a remontar después de haber fallado 500 kills. Es verdad, técnicamente estoy en un 4. Es un buen ratio con su cuerpo. Sí, 0.6. Fíjate, tengo que coger el trinque de quitar cosas. Esa daba, ahí te había dado. Estaba muertísimo. Estaba muertísimo. Si no le daba al keneng en la trampa ya se puede jubilar. La he clavado, esa cuba. Te ha gustado. Mira el Dalil, mira el Dalil. El Dalil se está intentando, ¿no? Toma, chaval. Buenísimo. No, le daba. Es que me desentegra la puta mierda. Toma. Me hace auto-W y me acuerda. Toma, la lanza, chaval. Yo creo que es el único que no está fideado. Dice Wiss como si lo hubiera fallado por poquito. Hasta acaba de fallar el combo el hardware entero. Ya, da igual, tenía error. Hostia, la primera ulti del Galio que veo. Están todos con uno de vida, es tu momento, es tu momento de brillar. Ahora les escupo. Toma, chaval. Queda asesinado. Si. Es el momento del Darius. O no. Va a ser que no. Yo voto que si. Haceros a la mierda en esta partida. Me reporta la duda en esta partida. Que no me reportes que he jugado esto clean. No le da una cuña al arco iris. Que pulsala y corre mucho. No le da. Que es muy fasto. No me agrada Kaisa. Me hacen enfadar. Cuando le toque super voy a dodgear. Yo te voy a dar honor. Porque me has caído super bien. Ha sido un kart que ha estado fiel a sus principios. Ha atacado. Un gilipollas. No me ha acabado. No te vas a hacer más y. Como fue. Yo te voy a hacer. No te voy a hacer una rapida. No te voy a hacer. Algo que voy a hacer.